Jaripeo de las estrellas con Luis D.A. Es la fiesta al señor San José, la fe, la esperanza y dar las gracias por los favores recibidos. San José de Porto, Guanajuato, pueblo de tradiciones y de fiesta, con un jaripeo totalmente gratis. Los toros son de Jorge Orihuela, de Rancho Las Cubatas, enfrentando a la no mecerrajar de Pepe González. Me da mucho gusto saludar a Jorge Orihuela, Rancho Las Cubatas, hoy aquí en San José de Porto, Guanajuato. Un lugar donde creo que se le quiere y se le quiere bien, porque ya lo hemos visto jugar aquí precisamente. Y bueno, te saludo Jorge, ¿cómo estás? Gusto estar presente aquí. Bien amigo Luis, aquí presentes una vez más en San José de Porto, Guanajuato. Agradezco a la gente que nos ha tenido la confianza, mi amigo Ciro, que lo mando a saludar hasta Estados Unidos, que no pudo venir esta vez. Pero saludados amigo y gracias por la confianza. El día de hoy, ¿qué torada es la que vas a presentar? Porque además, bueno, pues veo también espuelas muy reconocidas, un paquete fuerte y bueno, pues también la parte de la animación, se dejaron venir con todo. Sí, pues es una plaza muy exigente, ya lo hemos comprobado, que les gusta lo bueno, tanto en toros como jinetes. En cuestión de toros, hoy traemos ocho toros, ocho ejemplares nada más. Entonces, tratamos de seleccionar tal vez toros que son especiales para estos jinetes, porque hay que meterles un poquito de dificultad, porque no la tenemos nada fácil. La Nomecerra Jarre, que bueno, pues el día de hoy también se le hace un pequeño homenaje y reconocimiento a don Pepe González, Dios lo tenga en su santa gloria, que aquí estuvimos con él precisamente, Jorge, hace dos años, tres años creo. Sí, fue hace como tres años, estuvimos aquí presentes, enfrentamos a la Nomecerra Jarre, y creo también a la jefe de jefes de Jalisco, y como tú dices, es un homenaje a don Pepe González, y pues ahora sí que ya está descansando en paz, ahora sí que ahorita vamos a saludar a su hijo, Nilton González. Muy bien, pues mándenle saludos, mucha suerte el día de hoy, Jorge, aquí en San José de Porto, que los toros trabajen bien y que bueno, pues se dé el espectáculo en el ruedo. Sí, lo que esperamos, que trabajen bien los toros, es lo que uno quiere y lo demás sale sobrando, si hay muchas quedas o pocos porrazos, no importa, lo importante es que los toros trabajen nada más. Muy bien, nosotros continuamos con más. Señoras y señores, saludo como siempre a uno de los grandes dentro del micrófono, en el ambiente del jaripeo, como lo es el amigo Trini Nava. Amigo, qué gusto saludarte nuevamente, aquí en San José de Porto, Guanajuato. Amigo Luis, el gusto es mío, siempre será un honor, siempre será un privilegio encontrar a ustedes, hombres de cámara, hombres de mucho mundo, y nosotros, bueno, pues tener que seguir surcando la tierra, seguir avanzando, y bueno, pues hoy estamos en otro jaripeo más. Es el filósofo del jaripeo, San José de Porto, Guanajuato, hoy Las Cubatas, una cuadrilla de jinetes, la palomilla, la no me sé rajar, de Don Pepe González, Dios lo tenga en su santa gloria. Recuerdo aquella entrevista que realizamos allá en La Monumental, en aquel evento del Rey de México, y donde, bueno, pues hoy también estaremos recordando a Don Pepe González. ¿Cuál es tu opinión acerca del espectáculo el día de hoy aquí? Mira, es un evento de mucho sentimiento, de mucha nobleza, porque hoy se recuerdan a dos grandes personalidades aquí. Primero a Don Pepe González, que trabajó mucho en esta región, en esta región se le estima mucho, se le sigue recordando, y luego a Juli de Iguala, que era parte de la palomilla de Don Pepe González, también en paz descanse Juli, y hoy tenía un reto. Hace un año se iba a celebrar la jugada, no se hizo por la pandemia, se pospone para hoy, no alcanza a llegar por cuestiones de la vida, y se le recuerda a Juli, hoy de hecho, no sé si venga el toro que le tocaba, no sé quién lo vaya a montar, pero recordaremos a dos grandes, a dos buenos amigos, dos hombres que hicieron mucho en el jaripeo. Hay una extraordinaria ganadería, hoy la palomilla no me sé rajar, Don Pepe González viene reforzada mejor que nunca, yo creo, porque sabe que le topa a dos grandes ganaderías, a la de los tornados y las cubatas, o sea, ves, los toriles está cargado de dinamita, y bueno, pues estamos aquí contentos porque nos hayan invitado, me siento contento de estar aquí, que la gente me siga volteando a ver, su amigo Trini Nava, le hacemos la lucha, le seguimos gritando, andamos con harta injundia, hermano, desvelados, cansados, pero aquí andamos, mira, forjando y haciendo surco, como decimos nosotros. Gracias Trini, y bueno, pues nosotros vamos a continuar con más. Gracias a todos ustedes, síganle la huella a los buenos eventos, a todos los seguidores del amigo Luis, y a toda la gente aficionada al jaripeo, mire, esto es pasión, esto es ternura, esto es poema, esto es jaripeo, esto hay que sudarlo, y esto hay que seguirlo viviendo. Ánimo a todos, saludos de su amigo Trini Nava. Aquellos hombres que hacían el viaje hasta Acapulco y el país de Guatemala para transportar las mercaderías, curtidos de sol y viento, desde 1820. Así nuestros jinetes viajan como aquellos arrieros por todas partes, la más viajera de las cuadrillas, en busca de éxitos en las plazas. Aquí somos jinetes valientes, como valiente fue mi tierra que se levantó en armas con el plan de San Luis en 1910, no me se arraja a hacer nada. En toda la revolución, nació el mariachi, con violines y trompetas. El jaripeo es un arte que huele a azurco y a tradición. Y aquellos indios mestizos que aprendieron a manejar el lazo y lo usaron para lazar los toros y los cañones, hicieron de las faenas de campo una obra maestra, los charros y el jaripeo. Yo quiero montar un tonto. Que esta hermandad que nace tenga jinetes de todas partes, ahí donde los haya buenos, que no haya trancas que los detengan. Bien, damas y caballeros, un aplauso para los jinetes. Venga el aplauso, que se escuche la música celestial de las gradas para fortalecer el alma y el corazón de estos hombres que solo vienen con el afán de subirle al toro y de ganarse unas monedas. La no me serra car, se dobla, pero no se arraja. La no me serra car, trompieza, pero no se arraja. La no me serra car, cae, se levanta, pero no se arraja. Así son ellos, son hombres de batalla, son hombres de acción, son hombres de mucha gala, y hoy están aquí listos para enfrentar a dos ganaderías de muy buen nivel. Decíamos hace un rato, ya viene la presentación de Jorge Coriguela, pero decíamos hace un rato que hoy el jaripeo va para recordar a un gran hombre que ustedes conocieron bastante y que este pueblo lo recibió muchas veces, don Pepe González, que en paz descanse. Donde este jaripeo va para recordarlo. A igual forma, para Juli de Iguala, que paz descanse. De hecho, hoy tenía un reto, porque se pospuso la fecha, y cuando le salga el toro que le tocaba, lo volveremos a recordar, además, que hoy hay un nativo para Juli de Iguala. Así es de que así se las gastan ustedes, así trabajan ustedes, y así se les recuerda a las grandes personalidades que han hecho ustedes, como a don Pepe González. ¡Venga el aplauso, jinetes, a don Pepe Sertacar, para don Pepe González, para Juli y para todos los que han caído, perteneciendo a la palomilla de don Pepe González. ¡Enhorabuena! ¡Venga pues ahora la otra cara de la moneda! ¡Venga pues ahora la otra parte del jaripeo! El camino fue largo, pero llegó temprano. ¡Venga el fuerte aplauso para Jorge Origüela, Rancho Las Colatas! ¡Más hace el que quiere, el que puede definitivamente! Y hoy se va a ver de que es pecho en lule prácticamente. ¡Vamos, señores! ¡Topar buenos jinetes, buenos toros! Es extraordinario para ustedes que les gusta el jaripeo, pero en serio. Viene otra ganadería de mucho punch, de mucha fuerza, de Rancho Los Tornados, de Telo Reyes. ¡Venga el aplauso fuerte para ellos! ¡Venga fuerte el aplauso para Los Tornados! ¡Aplausos y caballeros! Tenemos doce ejemplares. ¡Doce ejemplares! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! ¡Aquí está! ¡Víjense! ¡Aquí está la carga! ¡Se fue mucho! ¡Le pago bonito, primo! ¡Viva la paja chula! ¡Viva la paja! ¡Multa, puerta, puerta, puerta! ¡Aguí, ay, ay! ¡Alérgate! ¡Alérgese! ¡Aguí, alpano! ¡Algarrese! ¡Algarrese! ¡Algarrese, alpano! ¡Sarias, alpano! ¡Quítetelo, quítetelo! ¡Quítetelo! ¡Quítetelo, puretese no para! ¡Quítetelo! Por eso en los pueblos donde se marchen El Pepe González, el Quinto González, ¡Junta! ¡Ai te van los chicas, a salvo! 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 hace su propio show y llegó sola y se presentó sola la vaca. Muy bien, ahora sí, papá, ahí viene este solito. ¡Viene la vuelta, viene la vuelta, viene la vuelta, viene la vuelta, viene la vuelta, ¡cuenta, cuenta, ahí va! ¡Veite, va, está, suelto! ¡Veite, va, la vuelta! ¡Veite, va! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Veite, voten! ¡Veite, se cayó! ¡Veite, se cayó, se cayó! ¡Veite, va, y ahí va, la vuelta, ¡se cayó, se cayó, se cayó! ¡Quitárselo, quítarselo! Una pedido, escucho por primera vez. Corrala, ya por favor. Corrala, ya por favor. Corrala, ya por favor.